afectada por este sismo. Seguimos teniendo una presencia de atención y de rescate en los edificios sinestrados, en 10 de los 38, en donde se prevé, se estima que hay población o hay gente que pueda todavía estar con vida debajo de los escombros. Y aquí nuevamente vuelvo a subrayar, la tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida.